Durante el 2021 en la Isla de la Juventud se gastaron unos 93 millones de pesos del presupuesto planificado en gastos directos o asociados a la pandemia de COVID-19. De ellos, 83 millones se destinaron al sector de la salud, incurriendo en todos los procesos que llevaba la pandemia en los centros de aislamiento, en la identificación de los casos confirmados y demás. Pero dentro de esos 83 millones también se planificaron gastos de conceptos de 33 millones para todo el proceso de vacunación que hubo en el territorio, que fue uno de los territorios donde se inició desde el mes de mayo al proceso de vacunación y fue uno de los que primero terminó prácticamente un 94% de su población vacunada. Y después, al final de año, también hicimos la vacunación de refuerzo, que eso también conllevó a gastos. Transportación de muestras y pacientes a La Habana vía aérea, compra de insumos o medicamentos, ingresos en centros habilitados para el aislamiento de casos confirmados o sospechosos, gastos en la alimentación y salario en algunos de estos sitios, fueron movimientos necesarios desde el presupuesto planificado para otros sectores. Estos gastos no fueron gastos diseñados, o sea, no estaban previstos en el presupuesto del año. ¿Qué se hizo en el territorio? Se tuvieron que destinar los propios gastos para las actividades comunes, niveles de actividades que tienen el sector de la educación, el sector propio del deporte, todos los sectores de manera general, actividades que no se hicieron y se hizo una redistribución presupuestaria para asignarle ese presupuesto, tanto el sectorial de la salud, que es una unidad presupuestada nuestra, como el hospital Eros del Baile, que era el otro centro que más incurrió en el gasto del proceso de la pandemia que tuvimos en el año 2021. Por el cierre de algunos de sus centros y la suspensión de actividades durante el 2021, desde los sectores de educación y cultura se movió mayor cantidad de presupuesto hacia la salud pública. Sin embargo, para el 2022, las condiciones son bien distintas con el retorno a la normalidad y con la planificación de un gasto presupuestario inferior al del pasado año. Por lo tanto, no podemos decir que tenemos un presupuesto obligado, tenemos un presupuesto bien restringido. No obstante, nosotros en las evaluaciones que estamos haciendo ahora para el cierre del primer trimestre, tendremos que evaluar el sector de la salud con mucha fuerza debido a que nosotros en el año 22 tuvimos ya la tercera ola de la pandemia a partir del mes de diciembre, donde en el mes de diciembre y en el mes de enero, que ya sí entra dentro de este año, ha sido un mes de muchos gastos, incluyendo medicamentos, que son muy costosos y que han elevado todos sus costos. Y por lo tanto, esa es la evaluación que tenemos que hacer. No obstante, las demás, como estamos en una nueva normalidad, los demás niveles de actividades están funcionando a plenitud y no tenemos hoy el mismo nivel de alcance para nosotros decir, vamos a redistribuir un presupuesto de este sector para el sector de la salud. Por lo tanto, el llamado es a que nosotros como población seamos todo lo disciplinado posible para no obtener una nueva ola de la pandemia debido a que las escasez de recursos que tenemos financieros y además también materiales en función de medicamentos y demás, tenemos que ser capaces de nosotros ahorrar ese presupuesto que tenemos hoy diseñado para poder seguir desarrollando en la Isla de la Juventud otros conceptos. Taimi Barzaga, Isla Visión.